Me llamo José Cruz Sánchez Vázquez. Tenemos 64 años en limpia, trabajando en limpia por el bien de nuestro México. Les pido a la ciudadanía de que evitemos tirar la basura en la calle o mal que perjudicamos a nuestros hijos. Hay que tener respeto en educación y no arrojar la basura en la calle por un pautemo limpio.